Estimados emprendedores, es un placer dedicaros unas palabras sobre innovación, algo que puede ser el motor de cambio, la palanca, para llevar una idea a la práctica. A nivel innovación tenemos dos alternativas, la innovación sostenida, la innovación orgánica, hacer mejor lo que ya hacemos, que suele ser a lo que se dedican las grandes empresas. Y por otro lado tenemos las grandes oportunidades para emprendedores, startups y nuevas iniciativas. Y ahí es donde está este nuevo fenómeno de la innovación disruptiva. ¿Qué tipo de innovación disruptiva tenemos? Tenemos la innovación low-end y la innovación new-end, disruptive innovation, según las teorías de Clayton Christensen de la Harvard Business School. Os voy a hablar brevemente sobre estas nuevas, esas dos alternativas de innovación disruptiva que en muchas ocasiones han generado los emprendedores que hoy están dominando el mundo. Por un lado esa low-end, esa innovación, que lo que trata es de llevar a la práctica ideas que produzcan aquello que necesita el consumidor. Vivimos en un mundo en el cual las empresas y los productos superan las necesidades de los clientes. Y eso es un paradigma porque al superar la necesidad del cliente tienen que aumentar el precio. Y ahí es donde ese gap y esa oportunidad existe. Tenemos el ejemplo en el sector de las aerolíneas. Y en Europa, de donde yo vengo, tenemos el modelo de Ryanair. Ryanair lo que trató no era simplemente de competir contra Lufthansa o KLM o Iberia en mi país ofreciendo mejor aquello que ya ofrecían las existentes. No, 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 no. Ryanair lo que tuvo es una idea totalmente innovadora y rompedora que se enfocaba en esa necesidad básica, que era transportar a personas de un lugar al otro. Y cómo, de la manera más económica posible. Incluso Ryanair llegó a proponer el retirar los asientos de los aviones. O el pagar, tener que pagar por ir al baño. La ley no se lo permitió, pero la esencia es clara. Esta es una low-end disruptive innovation, o sea que se dirige a superar esas necesidades. Y por otro lado tenemos el new-end disruptive innovation, que es tratar de llegar a aquel que no es consumidor. Tenemos un ejemplo en la India que se llama Godrej Group y el cual os animo a que lo investiguéis. Godrej es una empresa centenaria, más de 100 años, que se especializa en productos electrodomésticos, productos para el hogar, lavadoras, secadoras, frigoríficos. Y el modelo que ellos fueron capaces de ver es, en lugar de vivir sobre la abundancia de que tenían el 90% de la cuota de mercado de los frigoríficos, supieron ver que ese 90% solo cubría el 20% de la sociedad. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, y estamos hablando de hace pocos años, en el 80% de los hogares no había refrigeradores. Y ellos fueron capaces de ver esa necesidad en el mercado. Pero obviamente, ese mercado que durante tantos años nunca ha consumido un refrigerador, no espera un refrigerador parecido, o más pequeño, o más económico. No, no, no. Y lo que hizo Godrej es estudiar esa necesidad, es conocer cómo vivían esas culturas, esas personas, esos ciudadanos, para ofrecerles algo que les mejorara su vida, y que les hiciera, verdaderamente, pasar a consumir. Y tenemos el Chotukul, que es una nevera muy pequeñita, de un consumo de electricidad, que no depende de que si la electricidad va y viene, sino que tiene esas baterías que pueden funcionar cuando la electricidad cae, y de un precio, obviamente, muy competitivo. Por lo tanto, resumiendo, a nivel y de cara al emprendedor, la innovación existe, es muy necesaria, las empresas, McKinsey publica que los directivos, el 84% de los directivos es su prioridad número uno, pero solo un 6% están satisfechos con los resultados. Por lo tanto, en la gran empresa, la innovación, hay grandes oportunidades para emprender, pero eso es una innovación normalmente más sostenida, hacer mejor lo que ya hacíamos, y luego tenemos la innovación disruptiva. Allí es donde os animo y os motivo a que entréis, pero siempre viendo ese ejemplo que decíamos de Godrej Group, de Ryanair y otras empresas que han funcionado y que han tenido éxito, como Amazon actualmente, Airbnb, esos modelos, lo que han hecho es tener muy clara cuál era la necesidad de ese ciudadano, no necesariamente del cliente, en ocasiones hasta del no cliente. ¿Qué necesidades tienen? Y eso no se consigue enviando un cuestionario, sino que hay que vivir con esas personas y hay que entender sus circunstancias y después hacer una propuesta que sea imparable. Buena suerte.